¡O se viene el Yete! Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Aquí, ae-o-a. El idioma que se habla en Oregón sigue confundiéndome. Hoy, oe-e. Me ha sorprendido mientras recogía muestras de vegetación y me ha lanzado una frase que no he entendido. ¿Qué pasa, Té? Toma. ¿Qué haces, pues, modorro? A la tira, deja eso y vente conmigo a tomar la fresca. Ya estamos. ¡Que te vengas a tomar la fresca! ¡Fuerte pitido en el oído! Tomar la fresca. Parece que en Oregón la expresión tomar la fresca significa sentarse delante de una casa a tomar oxígeno y expulsar dióxido de carbono constantemente. Y entonces coges la cabeza del ternasco y ya te comes los ojos, la lengua, el cerebro, cojonudo. ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Qué pasa, Té? ¿Qué pasa, Mari Carmen? A la sentarse a tomar la fresca un poquito aquí conmigo. Ahora, pues. ¡Qué bien se está aquí, oye! No, no, bien no. ¡Se está de cojón! Pero parece que tomar la fresca no solo consiste en respirar oxígeno y estar de cojón. Sea lo que sea eso. También consiste en bombardear a preguntas al forastero y contestarlas la misma persona que las formula. ¿Así que vienes de otro planeta tú o qué? Bueno, claro, de otro planeta vendrás con las pintas que tienes. No vas a ser de aquí, ¿eh? ¿Está muy lejos o qué el planeta ese tuyo? Bueno, lejos estará, lejos estará. También que os la pregunto yo, ¿eh? ¿Tú? ¿Quieres un torreno o qué? Toma, claro que quieres un torreno. Toma, cómételo, cómételo, ahí. ¿Y has venido sol y coque? ¿O has venido con más gente? Bueno, con más gente habrás venido. Claro, no vas a venir tú solo aquí a la Terra. No tenéis estos ráticos en vuestro planeta, ¿eh? ¿Qué vas a tener ahí? Ahí no tenéis nada, nada. Claro, por eso vinieron aquí. Por eso venís, ¿verdad, hijo? Otra de las características de tomarla fresca consiste en invertir mucho tiempo en hablar de todo humano que pasa por delante. Ve a la Agueda. ¡Agueda! ¿Qué tal estás? ¿Bien? Me alegro. Bien. Mira. Bien, no ha de estar bien. Si no trabaja, ni hace nada. Esta lleva a los críos como zarrapastrosos, como por dioseros los lleva. De todas formas, una cosa te voy a decir, bastante tiene con el somarda del marido, ¿eh? Yo también. Sí, anda. Ve al Marcelo. ¡Marcelo! ¿Al campo o qué? Tira. Al campo, dice. Al barba este, al bar. Se pegaste en el bar todo el día pimplando ahí el alicate. ¡Alicate! ¡Tira! ¡Alicate, chico! ¿Qué te va a oír? ¡Tira, come torrezno, come torrezno y cállate un poquito! ¡Anda, que estás ahí! ¡Tira, come, come, come ahí! Conclusiones del informe. ¡Tomarla fresca! En Oregón, consiste en recoger información del individuo al que no se conoce y criticar a los individuos que ya se conocen. Teletransporto prueba para laboratorio denominado TO-REZNO. Seguiré informando. Corto conexión con nave nodriza. Corto conexión con nave nodriza.